Hola, yo soy Chester González, soy profesor de cátedra de la Universidad de Medellín y quiero presentarles mi proyecto Norte, que busca profesionalizar las empresas familiares de los estudiantes universitarios, no solo en Antioquia, sino también replicarlo en las diferentes universidades de Colombia y, por qué no, también en Latinoamérica. Después de varios semestres, descubrí que aproximadamente el 20% de mis estudiantes, sus padres tenían una empresa familiar que las han sacado adelante más por valentía y con ganas que por haber tenido un plan de negocio estructurado. Según Confecámaras, el 86% de las empresas en Colombia son familiares. En Latinoamérica, solo el 13% de los negocios familiares sobrevive a la tercera generación. Y los factores más comunes de fracasos se destacan no tener ventas competitivas sostenibles, sistemas de innovación y adopción tecnológicas adecuadamente, modelos de negocios obsoletos e insostenible. Con este proyecto y con la ayuda de ustedes y el acompañamiento de ustedes, desde lo económico, metodológico, tecnológico, aliados comerciales, buscaremos fomentar la práctica universitaria de los jóvenes, aplicando toda la creatividad y la innovación en las empresas familiares de las estudiantes para hacerlas más sostenibles en el tiempo. A través de una mentoría enmarcada en cuatro áreas, financiera, comercial, digital y marcadeo. Finalmente les dejo la reflexión que me hizo doña Marlene Arias, que es empresaria y mamá de tres hijos, que les pudo pagar sus estudios universitarios y a las cuales le di clase a dos de ellos. Me decía, profe, mi empresa es para ellos y espero que siga generando empleo, porque si la empresa no sigue, entonces ¿de qué valió la pena tanto esfuerzo? Gracias por escucharme y apoyarme.